Bueno racita, como andamos Este próximo tema por aquí se llama Tequila, una cumbia al estilo de Garriero de la música norteña Esta cumbia es un tema originalmente Americano, creo que lo grabó No sé quién lo grabó primero No sé el nombre de la agrupación Pero aquí muchos grupos de saxofón La han sacado, incluso yo también la tocaba antes Cuando traía otra agrupación Que se llama Conjunto Escudero Norteño La tocábamos en cumbia Y pues esta cumbia aquí la están sacando en Do Es más que es Do 7 Para los que tocan el bajo sexto y el bass es Do 7 Pero básicamente es la escala de Do Y este Vamos a ver cómo sale Es para que se acompañe con saxofón Y dice más o menos así Bueno vamos a hacerlo en partes El primer segmento que vamos a hacer Es una repetición que va a ser cuatro veces Eso va a ser Va a ser Eso va a ser exactamente igual Empezamos aquí en esta nota Empezamos a la nota de Si Lo cae para atrás de Si O le hace Eso se va a hacer cuatro veces Perdón Las primeras tres partes van a ser exactamente igual La cuarta parte le hace una chicoteadita Un poquito diferente Pero es lo mismo Básicamente es Luego otra vez Ya la cuarta parte que les dije Nomás la hace Esa es la chicoteada que hace Lo va a hacer Eso es El saxofón hace una cosita ahí solo Y luego le hace Hace una paradita Para hacer esta Tan 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 Que básicamente ahí el saxofón Está picando esa Aquí viene siendo la nota esta de Sol Sol, 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 do Tú para que según des Armonices con el saxofón Ahí no lo hace aquí en la grabación Creo que es en vivo Pero le metes la nota de Si de Mol Y luego esta nota de Mi Para que armonices juntos Y se escuche chido Eso va a ser O puede hacerle nota completa así Y mientras está el saxofón tocando ahí El acorde va marcando el tiempo Nomás Esto es aceptable Es un Do natural Si le quieres meter un Do 7 Nomás le agrega la nota esta de Si de Mol Y está el 7 ahí Después de hacer eso Hace otra vez lo mismo Una repetición de cuatro veces Pero más que ya hace un poquito La variación No sé el término correcto Pero lo hace un poquito diferente Ya no nomás es Ahorita lo hace un poquito más Unas partiditas más chicoteadas Vamos a hacerlo Paso por paso La primera forma Lo va a hacer así La primera va a ser igual Como ya le decimos anteriormente Eso va a ser Esa segunda parte La va a ser Como más Más este Prolongada Eso va a ser Esa va a ser la primera parte Luego sigue la segunda parte Que es la misma repetición Nomás que va a ser Un poquito diferente Deja a ver como lo hace ahí Lo hace Esa parte ya la hicimos anteriormente Es Es Viene haciendo la nota de La nota de sol Sol Y luego la hace con si Amol Puede ser así O así Es lo mismo acá Eso va a ser Perdón Esto es la Perdón Es si Amol Y la Ves ahí Eso va a ser Eso va a ser A ver La primera parte La hace así Dos veces Y ya después La hace Una vez No más Va a ser Y luego Ok Si la pescan Después ahí La tercera parte La tercera repetición Va a Deja Escucha Ya la hace Más Este Va a Va a Hacer La hace Esto ya Está Lo mismo Eso va a Hacer Se la pescan Ya no No había Hecho Esta parte Taca Taca Realmente Eso es Eso Va a Hacer Eso La hace Lo va a Hacer Mira Lo Lo Hacer Ok Si la pescan Ya finalmente La cuarta vez La cuarta vez También va a Hacer Lo mismo Ahí empieza Otra vez La parte Donde el saxofón Se va Sola El saxofón Se va Comienza a hacer Un solo El saxofón Ahí le hace Le hace El saxofón Ahí tres veces Esa repetición Y luego le hace Igual va a Hacer Lo mismo Que hicimos Anteriormente Ya la repetición Es igual La misma En una parte Ya Aquí miro Que Este De repente Para sacar Esta canción Hubiera sido Un poquito Mejor En la Corrión De fa Porque Se va Grave Va Tu Con la nueva Corrión De fa Pues Puedes Meter La La Nota De Si De mor Más grave Acá Pero Básicamente Es lo mismo Nomás Que La Corrión Es Que Cambia La La Voz Puedes Ir Tocándola Igual Básicamente Esto Ya nomás Va otra vez El saxofón Y luego Otra vez Básicamente Esto Puedes Acabar En un Dos Siete Básicamente Así Nomás Esto Saludos